Blanco brillante sales de noche para iluminar Alimentas, tantas bosques, de pies, de pies, de pies, de pie, de pie Cumples, hijos, vives, ventes, vives, las niñas, de pie Y ves con desalaces, y te vas a dormir Y ves con desalaces, y te vas a dormir Una vez más Montaje ief ¡Gracias! 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 En el costo del mar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!